qué pasa chavales bienvenidos a mi canal yo soy raylab y hoy os digo un nuevo vídeo sobre la bat de 9k esta vez para guardar 2.0 así que voy a dejar la clase para que la veáis y luego enseñaré cómo funciona vamos a irnos directamente al armero en la barcacha le vamos a poner el silenciador x10 rr 40 que nos va a seleccionar el mapa nos va a dar más velocidad de balas y alcance de daño que nos va a venir bastante bien para lo que es warzone para poder pelearnos también a medias distancias y nos va a dar suavidad del retroceso vamos a irnos aquí a ajustar en velocidad apuntar con la mira lo ponemos a menos 0 con 99 y en velocidad de balas a más 0 con 52 vamos a conseguir apuntar más rápido que es bastante importante para la que vamos a utilizar la clase que es para cortas y medias distancias y velocidad de balas para que podamos impactar antes a los enemigos vamos a irnos al segundo accesorio en este caso el láser fss óleo v que nos va a dar más velocidad de apuntar con la vida estabilidad al apuntar y tiempo de pintar al disparar vale con esto vamos a conseguir apuntar mucho más rápido para poder rushear a los enemigos vamos a irnos a ajustar en tiempo es pintar al disparar lo vamos a poner menos 0 con 26 y en velocidad apuntar con la mira menos 21 con 39 pies para esto lo que vamos a conseguir es que apunte mucho más rápido vale y no nos quita tanta estabilidad vamos a irnos ahora a lo que es la culata le vamos a poner la broadside fct para que nos dé más estabilidad apuntar velocidad de movimiento al agacharse velocidad apuntar con la mira y velocidad al es pintar vale lo que vamos a conseguir con esto es que podamos vernos mucho más rápido por el mapa y aparte apuntar más rápido en contra nos quita un poquito de control del retroceso vamos a irnos aquí a ajustar en velocidad apuntar con la mira le pondremos menos 2 con 45 y en velocidad de movimiento apuntando menos 1 con 32 para con esto a conseguiremos que apuntemos mucho más rápido y aparte vamos a tener más velocidad mientras que estamos apuntando vale sin quitarnos lo que es la estabilidad vamos a irnos ahora vamos a ver bien vamos a irnos ahora a la puñedura trasera en este caso le vamos a poner la puñedura true attack pero va a dar más tiempo de pintar al disparar y velocidad apuntar con la mira vale para apuntar mucho más rápido nos va a quitar un poquito de control pero como la vamos a utilizar para medias y cortas distancias nos importa más lo que es la velocidad apuntado vamos a irnos a ajustar y aquí en velocidad apuntar con la mira y tiempo de pintar al disparar lo pondremos al máximo vale para apuntar más rápido y como no para warzone hay que tener el máximo cargador posible así que le vamos a poner el cargador de 45 proyectiles ya que si le ponemos este cargador no vamos a quedar muy cortos de munición para esta es la clase que estoy utilizando actualmente en warzone la verdad es que va bastante bien es un arma bastante ágil lo que es el retroceso cuesta un poquito al ser un arma versátil haremos puesto un poquito para que pude rápido y no vamos rápido así que vais a verlo vale o como vemos bastante rápido apunta bastante rápido y lo que es el control del proceso a cortas y media distancia es fácil obviamente a la distancia cuesta más vale es un arma para cortas y media distancia así que si os gusta el vídeo recordad que podéis suscribiros al canal activar la campanita y darle me gusta nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!